¿Oyes ese ladrido? Sí, es un Beagle. ¿Sabías que su ladrido es uno de los más fuertes y persistentes entre todas las razas de perros? Son la raza de perros más ruidosa del mundo. Mira a este Beagle olfateando. Su olfato es tan agudo que se utilizan para detectar drogas, alimentos e incluso enfermedades en los humanos. Son verdaderos detectives de la naturaleza. ¿Ves a ese Beagle escapando? Son expertos en escaparse y necesitan mucho ejercicio para mantenerlos ocupados. Son los reyes del escape. A pesar de su ladrido, este Beagle sigue jugando como un cachorro. Mantienen su espíritu juguetón y activo incluso en su vejez. Son la personificación de la eterna juventud. Y finalmente, ¿ves a ese Beagle devorando su comida? Tienen un apetito voraz y pueden llegar a comerse prácticamente cualquier cosa. Son verdaderos glotones de cuatro patas. ¡Hasta la próxima!